La Fundación Científica de Caja Rural inicia un nuevo reto en favor de la salud de los ciudadanos de Soria. Trimestralmente lanzará una publicación sobre los valores fundamentales en el campo de la prevención y educación sanitaria que den calidad de vida y bienestar a los años. Yo la verdad estoy muy orgulloso del diseño, estoy muy orgulloso de lo que vamos a hacer y sobre todo de que son proyectos que el último beneficiario va a ser todo soriano que se encuentre aquí y que tenga la ocasión de leer, de participar y de colaborar en ello. Según el director de la Fundación Científica, Juan Manuel Ruiz Liso, estas páginas pretenden convertirse en un vector saludable para todas las edades y estratos de la sociedad soriana. Espero que se agote inmediatamente, sobre todo porque es gratuito y sobre todo porque de alguna forma lo hemos hecho con un cariño y va a ser recibido con una percepción de necesidad, yo diría, que va a merecer la pena el tenerlo y como digo, es además algo para toda la familia, es para conservar porque de alguna forma está hecho para los sorianos y realmente lo que aquí no hablamos en este boletín son de cosas que puedan ocurrir en Valencia, en la playa, en la mina porque eso no nos interesa realmente, nos interesa lo que realmente ocurre en Soria, lo que los sorianos pueden prevenir, la educación para la salud de los sorianos. Esta acción saludable distribuirá más de 3.000 ejemplares por toda la provincia de Soria y estará disponible en formato digital en la página web de la Fundación www.fundacioncajarural.net Contará con firmas relevantes en el mundo de la medicina, tanto nacional como internacional y entre sus temas serán los más prevalentes en la celtiberia. Asuntos como la alimentación, el medio ambiente sostenible y el ejercicio físico junto con el cultivo de la cultura de forma integral son algunos de sus propósitos. Para este primer número, un breve resumen del programa de seguridad alimentaria dentro del ciclo Soria Saludable.